Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Les pido que si les interesa el contenido se suscriban, activen la campanita para que les lleguen mis videos y puedan recibir todas las energías que salen a través de estas lecturas. Ya saben que son lecturas generales, no son personales, si te resonan las tomas, si no las dejas que pasen a quien corresponde, pero seguramente si te llevó esta lectura Aries es porque algún mensaje tenés que escuchar, así que conectate, enfocate y vamos a ver que energías tenemos de mandalas del universo para arrancar esta lectura. Bueno Aries, te salió la energía de la impermanencia para vos. Todo cambia y nada es para siempre. Nada material permanece, suelta los apegos y las expectativas que originan preocupaciones y sufrimiento Aries. Primer mensaje para vos, nada es permanente, todo es cíclico en la vida, si, todo empieza, termina, cambia, se mueve permanentemente Aries, así de que no te quedes en la energía de estar esperando los resultados. Actúa, movete y continúa con tu vida y que las cosas vayan apareciendo, si, vamos a ver que energías tenés con cristales y ángeles Aries. Aries, Rodocrocita te salió, sé amable contigo mismo, has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte Aries. Sí, tiempo de conectar con tu interior, de sanación, de autovaloración, de tomarte tus espacios. Sí Aries, vamos a ver, vamos a arrancar la lectura con el tarot de arcángeles. A ver, con qué energías vamos a empezar las lecturas, la lectura de Aries. La emperatriz, qué energía maravillosa Aries para vos. El número 3 y el arcángel Gabriel, búscalo en lo espiritual, que seguramente vas a encontrar un mensaje ahí. 7 de Gabriel, reina de Rafael para vos Aries, hermosísimas las energías, ¿eh? La emperatriz, qué te dice? Es el momento de actuar conforme a tus planes, Aries. La creatividad se ve recompensada, medios lujosos o abundantes. Se vienen maravillosos momentos. 7 de Gabriel, defiende tus convicciones, confía, hazte valer, ¿sí? Defiende tus convicciones, confía, hazte valer, Aries. Reina de Rafael, sigue tu corazón, amor por el hogar y la familia, información psíquica confiable. Confía en tu intuición y en los mensajes que te envían tus guías, Aries. Vamos a empezar la lectura, a ver, con el tarot de sabiduría de brujas para vos. Sí, totalmente, venís con muchas cargas emocionales ahí, Aries, a ver. Transformación, movimiento, cambios para vos, romper estructuras, Aries. Empezar a cambiar los pensamientos negativos para enfocarte en todas las oportunidades que tenés. Agradecer todo lo que tenés en tu vida, ¿sí? Todo ese trabajo que venís haciendo se va a ver recompensado, pero le tenés que dar tiempo, Aries. No desesperes, no te aceleres, no te enfoques en el futuro porque te causa ansiedad. Si vos sabés que estás haciendo las cosas bien, esperá el tiempo para que se produzcan los resultados, Aries, ¿sí? Con tranquilidad, que te cuesta bastante a vos, ¿no? La tranquilidad y no tener ansiedad, pero bueno, todo se puede trabajar y todo se puede manejar, así de que tenés toda la capacidad de manejar las situaciones a tu favor. Estás necesitando cerrar un ciclo con el pasado, ¿sí? Soltar alguna relación, alguna situación, retirarte de algún lugar, empezar a mirar para adelante. Y las cosas, si las cosas no se dieron como vos querías, Aries, es mejor cerrar, soltar, perdonar, olvidar y avanzar. ¿Por qué? Porque soltando el pasado vas a abrir la puerta a nuevas oportunidades, ¿sí? Y tenés muchísimas acá, lo que pasa es que vos te estás anclando en situaciones, personas, pensamientos que te tienen ahí estancado y no avanzás. Abrite a nuevas oportunidades, Aries, que ahí es cuando se va a empezar a mover la energía y van a empezar a surgir más oportunidades. Y vas a cambiar la vibración para atraer lo que querés a tu vida, ¿sí? Si viene un reconocimiento, si un éxito, te van a estar reconociendo todo el trabajo que venís haciendo. Si estuviste involucrado en situaciones donde hubo discusiones, personas, con habladuría, gente que estuvo hablando mal de vos porque les molesta tu personalidad, le molesta tu forma de ser, le molesta cómo te manejás en la vida, tratá de salir de todas esas energías, conectá con tu sabiduría interna, ¿sí? Porque viene un nuevo inicio a tu vida, Aries, fuera de toda esa energía negativa que tenés en tu entorno, hacés tu una limpieza energética, limpia tus espacios y cerrá el ciclo con todas esas personas del pasado porque se vienen cambios por destino a tu vida, se vienen cierres de ciclo y avances. Ya tenés todo aprendido para avanzar y triunfar en la vida. Si estás pensando en viajar, en moverte, en irte a vivir a otra ciudad, a otro país, a otro lugar, las energías son maravillosas. Simplemente tenés que empezar a movilizar las energías y actuar, ¿sí? Empezar a generar las acciones para lograr ese cambio que querés en tu vida, ¿sí? Con estrategia, con orden mental, ¿sí? Con las cosas pensadas y planificadas, Aries, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene, mirá, viene un avance muy importante acá. Viene la entrada de un dinero, el cobro de un dinero que te debían, una nueva propuesta económica, un ascenso en el trabajo que te va a generar más ingresos, el cobro de algún dinero que andaba por ahí dando vueltas y estabas esperando una resolución. Las energías son de movimiento y de ingreso, ¿sí? De dinero bastante importante, no te estoy hablando de un sueldo, te estoy hablando de mucho más dinero. Así que empezamos a ver las energías para poder atraer este dinero que está en tu vida, esperando que vos lo manifiestes para que llegue Aries, ¿sí? Si estás pensando demasiado en alguna situación amorosa, conectando con tus emociones, algo que no se dio, ¿sí? No salió como vos esperabas, porque quizás generaste o idealizaste o generaste muchas expectativas sobre alguna situación, bueno, el consejo es que tal como te salió antes tenés que soltar esa situación, soltar el pasado porque viene un nuevo inicio ahí en el amor. De una persona puede ser que tenga las mismas energías que vos, Aries, Leo, Sagitario, ¿sí? Ahí en su carta, no necesariamente tiene que ser del sol, puede ser sol, luna o ascendente, las energías que se te están acercando a tu vida, ¿sí? Para tener un nuevo inicio en el amor para las personas de Aries que están solos, para los que están en una conexión, ¿sí? Y viene una charla, viene un acercamiento en esa conexión que está a la distancia, no sé si alguna disculpa o hubo ahí alguna discusión donde se produjo una ruptura, se distanciaron y ahora esta persona está con las energías de equilibrio necesarias para venir a acercarse, a proponer, a reconectar, ¿sí? Porque todavía está pensando en vos, todavía le encantás y necesita resolver la situación, ¿sí? Vas a necesitar tomar decisiones en alguna situación que te va a incomodar bastante, puede ser entre dos trabajos, entre dos propuestas, entre dos proyectos, ¿sí? Y vas a tener que soltar alguna situación para enfocarte en otro proyecto que te va a generar mucho dinero, pero te va a costar bastante porque va a ser un cambio de estructura, es importantísimo, Aries, esa decisión que tenés que tomar, pero va a ser súper productiva, si estás siendo guiado a hacer ese cambio y a tomar esa decisión para poder avanzar y fluir en la parte económica. Las personas de Aries que están absolutamente solas, sin ninguna conexión, veo muy presente personas de Acuario, sí, signos de Tierra y signos de Fuego en el entorno de ustedes. Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo y Capricornio que están a punto de entrar a su vida con una conexión, a ver, vamos, sí, con una conexión bastante importante y una propuesta sólida para ustedes, Aries, así que a prestar atención a las personas que tienen en su entorno que se están acercando con esas propuestas, a los que están solos, dejen las experiencias negativas pasadas y ábranse a conectar con el amor, Aries. Sí, vamos a ver qué dicen los ángeles, verdad, te dicen los ángeles, Aries. He llegado para ayudarte, confía, la verdad está en tu vida, ahora caminas por la senda de la verdad y con ella es posible. Bueno, esa persona que te salió en las energías que va a reconectar y va a venir a pedir una disculpa, seguramente ya lo están confirmando los ángeles que va a venir a explicarte, ¿sí? ¿Por qué mintió? ¿Por qué no fue transparente? ¿Y qué es lo que pasó? Que se cortó esa relación, ¿sí, Aries? Vamos, dejame en comentarios, ¿eh? Si te rezo, no estás pasando por esa situación, así yo me entero, Aries. ¿Qué te dicen tus guías? La tranquilidad no es un defecto, ¿sí? Y la preocupación es una emoción malgastada, Aries, para vos, ¿sí? A no preocuparse, a ocuparse. Si queremos cambios, tenemos que hacer cosas distintas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, Aries. Libérese. Es hora de retomar el control de tu vida. Claramente tenés que soltar ese pasado, cerrarlo, perdonarlo y continuar con tu vida, Aries. Contempla su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo le traerán el amor. Puede amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Los ángeles del amor están muy sincronizados con la lectura, Aries, ¿eh? Así que presta mucha atención a los mensajes de esta lectura para vos. A ver qué es lo que tenés que trabajar tanto en lo emocional. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Hombre Géminis, mujer Leo, hombre Tauro, hombre Pisces, mujer Scorpio, mujer Acuario para vos. Y vamos a ver con qué iniciales vas a estar conectando. Aries, a partir de que te llevo esta lectura. Aries, sol, luna o ascendente. Vamos. B corta, S, B larga, E y P. B corta, S, B larga, D, E y P para vos, Aries. Espero que te haya resonado esta lectura. Que puedas utilizar todas estas energías y estos consejos de tus guías, tus ángeles y tus arcángeles para poder resolver lo que tengas que resolver. Déjamelo saber en comentarios así yo me entero y podemos interactuar. Si te interesó te suscribís y activás la campanita así te llegan mis videos, Aries, apenas los publico. Te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima y vino mi gatita a saludarte. Te quiero, Aries. Chau. Aries 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 Gracias por ver el video.